Floricienta es una serie de televisión argentina que narra la vida de Florencia, una chica huérfana, que se enamora del hermano mayor de los Fritz en Baldin, de Federico. La serie está protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro. Tras el abandono del actor en la segunda temporada, se reincorpora como protagonista Fabio Di Tomaso, interpretando al Conde Max. Ahora les traigo la historia de Flor y Pede en Floricienta. Florencia Pasarino es una chica huérfana que trata de vivir. Trabaja en verdulería dedicando tiempo libre a sus amigos de la banda musical. Al irse la cantante, Florencia ocupa su lugar en el grupo y consigue presentación en fiestas que organizan los hermanos Fritz en Baldin, Nicolás y Maya en la mansión. Allí su destino se unirá para siempre al de esa familia. Por otro lado, Federico Fritz en Baldin, el hermano mayor de la familia, tiene que volver de Alemania, donde trabaja, para hacerse cargo de la empresa familiar y de sus cinco hermanos que han quedado huérfanos. Junto a él, regresa su novia Delfina, quien está con él solo por el dinero. Al llegar a Argentina, coincide con la fiesta que han organizado sus hermanos sin su consentimiento y ahí se encuentra con Florencia entre espuma y sin reconocerla. Pronto comenzarán choques entre él y sus hermanos pequeños, ya que él es un hombre con educación estricta alemana, serio y responsable. El hermano menor, Tomás, se fuga escondiéndose en la pieza de Florencia. Es por eso que surgen muchos malentendidos, que acabarán llevando a Florencia a la mansión para trabajar como niñera. En la mansión se ganará el cariño de niños, jóvenes y personal de servicio, amigos de la familia, hasta el amor de Federico. Razón por la cual Malala y su hija Delfina, madrina y novia respectivamente de Federico, le harán la vida imposible a Florencia. Cuando Malala y Delfina se enteran de que Florencia no es hija biológica de Eduardo Fasarino, sino de Alberto Santillán, es decir, esposo fallecido de Malala, hijo de Nilda y padre de Delfina y Sofía, hacen hasta lo imposible para que Florencia no se entere. Crean múltiples situaciones que enfrentarán a Delfina y a Florencia, pero dejando a Federico de por medio. Sin embargo, Federico siempre preferirá a Flor. Finalmente, Florencia se entera, pero Delfina aparenta no haberlo sabido nunca, y Malala pone varias excusas para evitar que Flor reclame herencia y quede en la ruina. Pero antes de todo esto, Florencia se enamora perdidamente de Federico. Al ser correspondida por él, empieza un amor muy hermoso y secreto, el cual se vuelve imposible cuando la malvada hermanastra Delfina le hace creer a Federico que está embarazada. Luego de unos meses de mentira, hace creer a Federico que pierde al bebé, por culpa de él y Florencia. Después de esta causa de gravísima enfermedad, mentira avalada por el compañero de Federico, cuyo es ginecólogo Claudio Bonilla en primer caso, y verdadero esposo de Delfina llamado Lorenzo en segundo caso, que se hace pasar por doctor Chino sin que nadie lo sepa, para que crean que está enferma. Ahí Florencia convence a Federico de que se case con Delfina para darle la felicidad antes de su muerte. Federico se rehúsa a hacerlo, pero luego termina aceptando, pero sin antes poner una condición. Su condición fue casarse con Florencia en una boda simbólica entre los dos, boda que fue planeada por él mismo y organizada por su mejor amigo Matías. A los días Federico se casa por lo civil con Delfina. Al día siguiente planean casarse por la iglesia, pero minutos antes de la boda por la iglesia, Federico empieza a sospechar y sigue a Bonilla hasta el búnker de Lorenzo, y ahí se entera de todos los engaños y trampas que Delfina y Malala le pusieron. No tenía ni idea de todo lo que le habían hecho, es por eso que no pudo con todo. Tardó mucho en llegar al altar, pero cuando llegó se hizo el que no sabía nada, hasta que el sacerdote le hizo la pregunta. Fue ahí cuando no pudo más, que terminó humillando a Delfina y a su madrina Malala, delante de toda la iglesia. Y se rehusó a casarse con ella. Es entonces cuando anuncia el amor tan grande que le tiene a Florencia. Todos muy admirados y felices aplauden lo que hizo Federico. Flor y Fede se reincorporan, pero su amor tiene un giro trágico, tras la heroica muerte de Federico en un accidente de coche, ya que él se interpuso para salvarle la vida al conde Max. De todos modos, Federico tendrá tiempo para despedirse de su gran, único y doloroso amor y dejar a sus hermanos a cargo del conde, ya que se había casado por los civil con Delfina y ella quedaba como tutora de los chicos, y es lo que menos quería. Es por eso que decidió dejar a Max como tutor, para que no tuviera todo el poder Delfina. Dios concede a Federico reencarnar como un soplo divino y bajar a la tierra a arreglar todo, en el cuerpo de Max. Al final graba un video donde se ve a Federico en el cuerpo de Max, diciendo a Florencia que lo busque en sus ojos, que allí estaría él, y que debía de despertar el corazón dormido que tenía Max. Y así finaliza la primera temporada, con el encuentro de espuma de Florencia y el conde, igual que ocurrió cuando se conocieron ella y Federico. Finalmente sucede cuando Federico abandona el cuerpo de Max para irse definitivamente al cielo. Y hasta acá el video de hoy, los saluditos especiales son para Muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos. No olvides comentar qué tipo de videos quisieras ver en el canal y tampoco olvides darle like y suscribirte para más.